En esta ocasión y con el confinamiento y demás que estamos pasando con el coronavirus pues se me ha hecho muy complicado el poder conseguir una Nintendo Switch para probarlo y demás me la han ofrecido pero bueno, mientras menos contacto se tenga personalmente, físicamente con la gente mejor, ya sabéis, hay que estar en casa quietecitos y sin moverse, como digo yo bueno, pues instrucciones que vienen, en principio en inglés y me parece que en castellano diagrama del mando, tal, los botones que tiene, las características pone, bueno, tiene vibración y demás y bueno, instrucciones de conexión, os voy a explicar cómo se conectaría con la Switch y luego os enseño cómo se conecta con el PC por cable. Bueno, conexión inalámbrica al host switch, dice que la primera conexión encienda el host de switch y haga clic en el mando, entiendo que en el botoncito este que tiene aquí, un botoncito de vinculación. El principal para ingresar al interface, modo de emparejamiento del host, mantenga presionar el botón home del mando durante cuatro segundos, el home sería este de aquí, durante cuatro segundos, con el mando encienda, hasta que se enciendan las cuatro luces LED y parpadeen lentamente en un ciclo lento, después de cuatro segundos parpadearán rápidamente, bueno. Esto sería leer un poco las instrucciones y hacer lo que viene a decir aquí, seguir pues eso, lo que dice. Yo lo que os voy a enseñar es que se puede conectar a un PC con el cable, vía cable, tiene un cable de estos tipo C y bueno, quien dice un PC se podría conectar a una Raspberry o a cualquier aparato que tenga de esto de juego si tenga puerto USB. Así que si me lo vais a permitir, vamos a activar en mi PC, mi ordenador portátil, el programita que se llama ACTION, para grabar, a ver que arranque. Bueno, ya lo tenemos aquí y a la de tres aparecerá una, dos y tres. Vale, ya lo tenemos aquí, pues lo que os digo, este es mi escritorio, ahora voy a coger el mando, lo enchufamos aquí y lo conectamos. Bueno, me vais a permitir que empueva un poquito esto, dado que el cable no es muy largo y tiene que llegar aquí al ordenador, eso es, ya está conectado al ordenador y ahora abrimos aquí el JoyTester, que es para testear mandos y mirad, fijaros, si yo muevo aquí lo que es el gatillo, veis como se mueve lo que detecta, bueno, lo que es, lo que sería la cruceta, ¿no? Y la cruceta, pues mirad, se mueve ahí, ¿veis? Sin ningún problema. Pues tendríamos los gatillos L1 y R1, que son los botones 5 y 6, como podéis ver ahí, y los gatillos L2 y R2, que sería el GZ, este que pone aquí, ¿veis? Luego, ¿qué más tenemos? Aparte del joystick de la izquierda, tenemos el de la derecha, y al moverlo, mirad, la R, al darle arriba abajo, la R se mueve, y al darle izquierda a derecha, la U, muy bien. Botones, pues, el A y el B, serían el 1 y el 2, y X el 3 y el 4, anda, mira, el 3 y 4, 7 y 8, el más y el menos, que serían Select y Start, y el 9 y 10, las pulsaciones de lo que son Logistics, pues se pueden pulsar. Con lo que tendremos los cuatro primeros, el ABXY, Select y Start, los gatillos, ¿veis? Están casi todos, ay, que no puedo pulsar todos a la vez, bueno, da igual. Y el 9 y 10, los pulsadores de los Joysticks. Deciros que he descubierto una cosa al probarlo, esto ya lo había probado, ¿no? Que, bueno, tenemos el X y Start, el más y el menos, y luego vamos a ver, mirad, si le damos a los otros botones, a este, al circulito, no pasa nada, al Home, en principio, mirad, a ver, sí. Le damos, y mirad, nos activa, no sé si lo estaréis viendo en la pantalla, nos activa un modo de manejo del ordenador, mirad, aquí arriba, imagino que lo veréis, para capturar con la cámara, para modificar el audio y una serie de características de accesos directos y demás que podemos manejar lo que es a través del mando, que lleva como una app incorporada de Xbox, no sé si veis aquí el simbolito, bueno, y si le damos a este, pues lo desactivamos. Y luego con la T, pues en principio no hace nada. Pero bueno, ya lo habéis visto. Siento no haberos podido enseñar cómo se enlaza con una Nintendo Switch, pero bueno, está hecho para ello, ¿vale? O sea, confiar en ello. Y nada, poco más. Os dejo un enlace en la descripción del vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!